Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy quiero platicar acerca de bebidas alcohólicas pero bebidas coreanas obviamente. Hace un par de semanas un amigo se fue a vivir a Corea va a estar allá viviendo 6 meses por trabajo y la verdad es que hemos estado hablando mucho porque tiene pues preguntas de cómo usar esto, qué hacer así, qué hacer allá. Entonces me pareció que este tema era muy apropiado porque es un tema que le puede servir a él y a mucha gente que vaya a Corea de trabajo. Porque es un tema importante no porque ustedes tengan que tomar pero porque la cultura de la bebida es pues bastante importante en Corea. Tengo aquí en disnota. Primero que nada vamos a platicar como un poquito acerca de qué tipo de bebidas pueden encontrar en Corea o más bien como cuáles son las bebidas más populares que pueden encontrar en Corea. Obviamente la primer bebida que todo mundo piensa cuando piensa en Corea si es que ya saben como un poquito del país es el soju. Soju es esta bebida que pues se hace con arroz es como un licor de arroz destilado también en algún punto se hacía con tamote o patatas dulces suitero y también se llegaba a hacer con tapioca la siguiente bebida obviamente es la cerveza que pues cerveza en Corea no se dice mekju para que vayan practicando para cuando vayan a Corea y makoli makoli es este bebida blanca destilada del arroz pero esta no va filtrada básicamente es una bebida que parece si la ves parece como tipo como leche es un no es espesa pero es más espesa que el soju es blanca y tiene un saborcito dulce un poquito ácido muy bueno así como en ese orden en el que se las di soju mechun y makoli es el orden de el precio aproximadamente soju es lo más barato una botella que pues ustedes las han visto son esas botellitas verdes está aproximadamente entre un dólar cincuenta y dos dólares con cincuenta la cerveza va a variar entre los dos y los cinco dólares dependiendo de la marca del tamaño y el makoli el makoli la verdad es que si va a variar de precio porque normalmente te venden la botella que es una botella un poquito más grande entonces puede variar también entre unos cinco dólares ahora lo que sigue es la etiqueta acerca de si beber o no beber en el no me no quiero decir en el trabajo pero si es un poco en el trabajo en Corea existe esta cultura de ir a cenar que se llama Hueschik Hueschik es algo que pues existe en Corea desde uff muchísimo tiempo viene desde el confucianismo que dice que todo en la vida tiene un orden inclusive la socialización ¿no? el ser sociables entre todos para las empresas es muy importante que los empleados sean como una familia que toda la gente que trabaja y pues se lleve bien que tengan como buenas relaciones interpersonales entre todos y que no solamente sea llegar y trabajar en una oficina esto que se llama Hueschik normalmente es una cena después de trabajar normalmente van todas las personas que trabajan en la oficina bueno claro si es una oficina como Samsung no va a ir toda la compañía con tres mil personas pero por ejemplo va a tu departamento si estás en el departamento de relaciones públicas o en el departamento de diseño etcétera vas como con tu jefe de departamento y las personas que están en el mismo departamento que tú estás laborando este tipo de Hueschik por lo general empiezan en una cena donde hay bebidas y muchas veces hay como segunda y tercera ronda que la segunda ronda pues es a lo mejor otro barecito y normalmente la última ronda es la que incluye el karaoke que en coreano se llama Norebang entonces se supone que pues a los coreanos les gusta mucho hacer este tipo de cosas el Hueschik porque lo hacen no solamente con gente de la empresa a lo mejor también lo hacen cuando quieren venderle o trabajar con otra compañía y es una forma en la que dicen que conocen mejor a la gente porque no es lo mismo pues trabajar con alguien que conocerlo pues ya en la borrachera entonces ellos creen que es muy importante esto otra cosa es es considerado de mala educación no ir a un Hueschik de tu compañía a menos que claro tengas una excusa por ejemplo pues Diana cuando estaba enferma y en su compañía hacía un Hueschik pues muchas veces la disculpaban porque pues obviamente ella está enferma tenía que tomar medicamentos entonces pues sabes que no puedes estar tomando de la misma manera pero pues a veces si le decían bueno vamos y vas a la parte de la cena no importa que no tomes y ya después te puedes ir a tu casa pero en general es de mala educación decir que no a los Hueschik y podría decirse no está escrito en tu contrato ni nada pero podría decirse que es una obligación que si tu jefe te dice que vamos a cenar que tú tienes que ir a cenar ahora ¿cuál es la etiqueta cuando vas a un Hueschik? normalmente vas con tu jefe o con pues el que es tu jefe de departamento con alguien que tiene más rango que tú o tú llevas a personas que tienen menos rango las escribí porque si son varias reglas una de las reglas es que normalmente la persona la que es menor o que tiene menor rango es la persona que va a servir los tragos entonces cuando tú sirves un trago agarras la batalla y tienes que tocarte así entonces te ponen el vaso aquí pongamos un vaso que puse aquí entonces tú sirves así ay que polite entonces esa es una forma en la que debes de servir el alcohol la siguiente es nunca te sirvas tú tu vaso si tú vas a servirle a los demás no te sirvas tu propio vaso le sirves a los demás dejas la batalla y alguien más te debe de servir otra cosa siempre hay que estar al pendiente si estás en esta cena si ves que se les acaba a los demás su trago pues hay que estar al pendiente de servirles a las demás personas si no se han terminado todavía su trago que recuerden que son vasos súper chiquitos no hay que rellenarlos si alguien te da su vaso para que le sirvas tú tienes que tomar el vaso con las dos manos es decir ellos te lo pasan y tú lo recibes con las dos manos para poder rellenarlo esto de las manos así y de la así es como para que muestres como esa educación entonces está bien que lo aprendan porque si ustedes van y van a trabajar con la compañía ya que sepan van a decir todos wow ¿dónde aprendiste eso? ¿en el drama? todos creo que todos los que estamos interesados en Corea hemos visto algún drama donde alguien toma y por lo general la persona mayor puede tomar si no pero si tú eres la persona joven ya que te sirvieron te vas a sentar y vas a hacer así o sea no tomas enfrente de los mayores tú te volteas y tomas el es como una señal de respeto cosas que pues nosotros en nuestra cultura no lo entendemos yo no sé pues si ya estamos tomando tomamos todos juntos no hay como a ver salud es como salud y das el traigo otra cosa que a mí en lo personal pues obviamente me gusta mucho pero a mucha gente se le pasa así como muy raro es que cuando bebes en Corea en estas cenas en estos hueshiks pues como lo dije es una cena con bebidas entonces normalmente ya sean una, dos o tres rondas siempre hay algo que puedas comer a esto se le llama anju anju es la comida que vas a picar mientras estás bebiendo hay mucha gente que dice yo no como mientras bebo cuando estoy bebiendo no como pero en Corea normalmente se hace esto el anju por ejemplo cuando vas a un antro o cuando vas a un karaoke te traen muchas veces te traen como tus bebidas y te traen una charola de frutita también una de las cosas que se come es pollo carne seca pescado seco calamar seco calamar así como tostadito bueno asadito muchos lugares tú llegas y te dan la charolita y pues te la cobran o sea es como de te la injaretan aunque no comas de todas formas te la van a cobrar cuando cuando vayan a un antro y les traen una charola de frutas sépanse que les va a costar caro pero como allá es como una cosa que es más cara es como más de uff fancy elegancia entonces te sirven un platito de frutas ¿quién va a pagar? no o sea porque dicen es un feshi que es una cena de la compañía pero tiene alcohol luego hay karaoke o sea entra como esta línea de la confusión porque en México como que te dicen tus jefes vamos a hacer una comida de la empresa y vas y es una comida como más tranqui ¿no? pero allá es como pues alcohol y como muy fiestero entonces dices ¿quién va a pagar? ¿tengo que poner? ¿o cómo? y normalmente no existe eso de yo pongo 100 yo pongo 500 etcétera normalmente si tu jefe te está llevando de hueshi él es el que va a pagar todos los gastos la compañía es quien va a absorber estos gastos y pues el después ¿no? normalmente yo me acostumbré mucho a pues esto de comer cuando estás tomando y siento que cuando como algo y estoy tomando después de como que mi estómago se asienta más que si estuviera yo tomando así con el estómago vacío siempre por lo general cuando yo estoy tomando tengo mi vasito de soju de cerveza y tengo agua entonces siempre trato de estar tomando agua porque si hay algo que todo mundo se ha quejado conmigo cuando salimos es que la cruda del soju está muy muy cañona pero pues ya me acostumbré a que pues estoy picando la comida estoy tomando mucha agua y como que te mantienes hidratada también antes de dormirme me echo una botella de agua para que al otro día no amanezca yo tan mal pero en Corea tienen como una comida para la cruda que se usa mucho y se llama Hejangook Hejangook es un caldo picante que se hace tiene un poquito de carne pero también se le echa un poquito de sangre de cerdo o de buey ya sé que se oye así como le echan sangre pero acuérdense que pues hay platillos de México como la moronga que llevan sangre y en Corea hay un platillo que se llama Zundegook que bueno es zunde y se hace también con fideos y con sangre del animal como una salchicha y de esa salchicha se hace un caldo que se llama Zundegook como que este tipo de comidas calientes y picantes lo que vendría siendo nuestra birria en México son lo que se usa para la cruda del día siguiente ya sea que te lo eches el día siguiente o después de la última ronda eso es un poco de cómo es la bebida para que se vayan acostumbrando existen muchas combinaciones una de las más famosas es el soju con la cerveza que les dije que se llama Mechuk entonces esta bebida se llama Zomek y es cerveza con un shotcito de soju espero que este video les sirva si ustedes van a Corea y van de trabajo espero que ustedes aprendan a la etiqueta de tomar así ah que sirvo ah si sirve gracias entonces todo ese tipo de cosas son muy importantes les voy a hacer como otros videitos igual así cortitos de otro tipo de cosas que mi amigo me ha estado preguntando que digo ah ok no tengo un video de eso que si sería muy útil para alguien que va a Corea por primera vez entonces díganme que temas les gustaría que tratara aquí abajo para que los podamos hablar y la última cosa en Corea no se dice salud obviamente ni cheers en Corea se dice come es como come así es que eso es todo por el video de hoy muchísimas gracias por entrar y ver esta etiqueta de la bebida en los Washi en Corea y si ustedes están planeando sus vacaciones o mudarse o ir por trabajo díganme que les gustaría saber y lo platicamos en un siguiente video ¡Chao!